No, le hablaba a ella, pero ¿a ti qué te dirá de esa persona? No, que no era yo, que era esa, ¿la mentó? Sí. Toma una agenda y reparta tu tiempo. ¡Uh! Si lo haces bien seguro... Tienes que hacer así, güey. ¡Eh! 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 ¡Ah, el helicóptero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Este güey se pone, güey! ¡Reta! ¡Ya se le chincha helicóptero! ¡Uh! Espérate, Nacho, Nacho, espérate, déjame grabar. ¡Los valeros no ruedan! ¡Fíjate, helicóptero, helicóptero! ¡Eh! ¡Es voy a hacer helicóptero, eh! Te voy a des a quemar. ¡¿Qué estás sin el agua?! ¡¡Ay, ay, ay, ay! ¡¿Qué estás bobo?! ¡Estás abiertos! ¡China, chopente! ¡Cállate! ¡¿Te hago la bandera o no?! ¡Vamos! ¡Vamos cabrón! ¡Vamos cabrón! ¡Vamos cabrón! ¿Quién ponemos? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Woo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ponle Nacho! ¡A ver Nacho! ¡Pónsela Nacho! ¡Ponsela! ¡Ponsela! ¡Mueve las! ¡La bandera! ¡La que quieras dijo! ¡Pero quiero las de México! ¡Pobre! ¡El Nacho ni se mueve! ¡Ya! ¡Ninche Nacho! ¡Para hoy! ¡Estás más tronco que todos wey! ¡Para hoy! ¡Vamos! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡No lo puedo! ¡Ay! ¡Esto es la maravillosa! ¡Oye! ¡Se vio la bandera! ¡Yo también! ¡Hola! ¡Dale esto! ¡Qué cabrón! ¡Síganle! ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? ¡Síscarlo! ¡Vájlo sal! ¡Que se muele! ¡Ah! ¡Ya! ¡No estoy mamando! ¿Por qué wey? ¡No me estoy mamando wey! ¡No me estoy mamando wey!